¿Qué haces? Se acaba de enterar que murió Rosita. Sí. Ay, 501, ¿no? No, Tatita. Rosita vivía en el penthouse. Tatiana de vecinos y no nos... ¿Tú la traes contra Tatiana, mamá? La junta querida Rosita ahora. Maki, o sea, por favor, si le puedes avisar a la Tatiana. Con permiso. Bye. Yo tengo un examen, pero doy una vuelta.